Música Música 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, básico 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Y nos vamos 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8, 1, 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 1 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 Música 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 Quereida Quiero nada contigo Por lo que me ofreciste Tu cariño y tu abrigo ¿Otro? Otro ¿Otro? Yo se lo entregaste Música 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 Gracias.